Hola a todos, soy Leo. Feliz martes. Como dice Max, es el mejor día de la semana. Yo le digo a Rodrigo que se ponga contento que es martes y además parece que jugar al yo-yo es la que va. Dale Max, poné la musiquita y empecemos. No, no hay forma. Gracias Leo por el saludo. Gracias por ser tan real, ¿no? El saludo, te imaginas, que sé yo. Todas las mañanas me pasa últimamente, hace 6, 7, quizás 8 años, que me levanto así como hecho mierda, no hay forma. Mirá, tuve ya, creo que una hora y media, dos horas que vengo hablando. Es muy temprana mañana, hice el coaching de las mañanas, que hago esto que estoy haciendo ahora, y aún así sigo con esta voz. Lo peor, porque ahora me escucho con los auriculares, con el retorno, cuando estoy grabando, es que yo pensé que la tenía clarísima, venía bárbaro con la voz, y tuve estas sesiones yo con la voz hecho mierda de dormido. Entonces, del otro lado me imagino que la otra persona está diciendo este hijo de puta se acaba de despertar, y la realidad es que sí, me acabo de despertar recién, campeón. Mirá que hora es. En fin, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. Debería decir bienvenidas, bienvenidos. También. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. ¿No? Como que un día para adelante, ¿no? Para que todos... En fin. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio de Desde Lejos, este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Alguien me mandó un mensaje con el tema este del desafío desde lejos que hice la semana pasada, que efectivamente no. En general, el 99% de los desafíos desde lejos la gente pierde. Lo que yo digo es, ¿para qué mentir? ¿No? Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en las redes sociales, desde lejos el podcast, arroba gmail.com, esas son las vías de comunicación. Ahí están, donde vos me podés escribir. Lo que digo es, el desafío desde lejos es el siguiente. Yo me encuentro con personas, a veces, en la vida, o que me escriben, o en la vida real, que me dicen, ¡ay, escuché tu podcast! ¡Me encantó! ¡Gracias! ¡Gracias! Que es verdad, yo les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo de escuchar el podcast y me mencionan algo que dije, ¿no? Como que lo escucharon, es verdad. Me mencionan un caso puntual o algo que he hecho o dicho puntual donde queda clarísimo que lo escucharon. Y yo les agradezco muchísimo. Ahora bien, acá es cuando parece que no es suficiente y me tiranla todos los días. Lo escucho, me encanta, es un clásico cada día. Y empiezan en Facebook. Y yo ya sé que están mintiendo. Primero porque muy pocas personas son fanáticos, fanáticas de este podcast. Para escucharlo todos los días. Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo hago todos los días porque a mí me encanta hacerlo cada día. Levantarme, no sé lo que tengo que hacer. Por ejemplo, hoy me levanté muy temprano. Cuatro, no, nada. Hice lo que tenía que hacer con los coaching que estoy haciendo y el proceso que estoy haciendo con unas compañías y demás. Termino, me hago un café, vengo acá al estudio, que me armé. No es un estudio profesional, es un estudio de podcast. Me preparo, agarro mis notitas, auriculares, micrófono, seteo todo. Modo avión, largo. Me encanta, es una rutina que a mí me gusta mucho para empezar los días. A mí me encanta. Entonces, para mí ya es suficiente. Y yo sé que muchos no lo escuchan todos los días. Algunos lo escuchan todos los días. Otros lo escuchan todo de corrido porque les gustan los episodios largos. Entonces, escuchan uno atrás de otro. Eso me lo han dicho varios. Y está todo más que bien. Entonces, no hace falta, y yo te agradezco el tiempo que te tomas, no hace falta no darle como una vuelta más. Entonces, lo que hago acá en El Desafío Desde Lejos es mencionar cada tanto a algunas personas y ver si me responden y me saludan y efectivamente lo están escuchando. Muy pocos pasan en El Desafío Desde Lejos. Muy pocos, muy poquitos, muy poquitos. La semana pasada fueron dos que no lo pasaron. Ahora voy a mandar un saludo a Álvaro, que sí lo escucha. Y vamos a ver si efectivamente Álvaro me manda un mensaje diciendo, claro que lo escucho, papá. Eso sería como el, ¿no? Si yo recibo en los próximos, no sé, una semana, un claro que lo escucho, papá, en un mensaje, en Instagram, en WhatsApp, donde sea, es verdad que lo escucharon. Estoy quedando sin aire. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Martes 2 de julio de 2024. Martes 2 de julio de 2024. Es muy temprano en la mañana. Estoy grabando este episodio acá. Estamos como con la lista apada. Yo no sé si, encima no tengo, yo no duermo con aire acondicionado. Durmo con un ventilador de techo que revuelve la lava. No, nada, un ventilador de techo. Y además encima tengo la, ah, debe ser eso, tengo la máscara que impide que me muera mientras duermo, que me dio el médico, hace un par de meses, ya, ¿cuánto era? Seis meses. Y esa máscara quizás es lo que me genera esto, lo que lo pienso. Está bien, evita que me muera, pero me genera como esta cosa de, ¿no? Que me dura un tiempito. ¿Ves? Mirá. Es tremendo. Porque encima no tengo mocos. Es como una, es la sensación de, no sé si son los boludos, pero es la sensación de estar congestionado, pero no. Y todos estos cinco minutos de podcast del día de hoy sin decir nada. Es espectacular. Es espectacular. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo empezaron la semana ustedes? Yo, la verdad que dentro de todo, te tengo que decir, ¿viste cuando te pasa? No sé si les pasa a ustedes, pero, Moache, gracias por los comentarios del episodio de ayer, por lo de la falacia y todo eso. Eso, gracias. Está bueno, está bueno. Les puedo contar un montón de esas cositas que yo miro muy de cerca porque la verdad que me interesan. Me parece que está bueno. Pero lo que les digo es, cuando vos tenés un proyecto muy grande, o tenés, no sé, como jornadas, o semanas, o meses, de mucha actividad intensa, de laburo, 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 cuando volvés al estado normal, la sensación es como, pensé que trabajaste como un hijo de puta. O sea, ¿no? Venís metiéndole 18 horas a todo lo que da, pim, 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 pim. De pronto trabajás 10 horas a un ritmo normal, no de rascarte los huevos, sino un ritmo normal de trabajo, la sensación que te da es como, ah, ¿viste? A mí me... Si lo puedo graficar, la mejor forma que se me ocurre es cuando vos vas a levantar un bolso que pensás que tiene una bola de bowling adentro, pero tiene toalla, una toalla, y lo levantás y viste, haces eso, ¡epa! Bueno, eso es. Es como, ah, qué lindo, ¿no? Una cosa así. Pensa que estoy tapado de trabajo, pero normal. Entonces estoy así, ¡ah! Esa es la sensación de ahora. ¡Ah! ¿No? Qué linda sensación de ahora. ¡Ah! En realidad es la calma que antes de la tormenta. Todos lo sabemos, pero siempre hay una nueva, siempre hay una nueva, siempre hay una nueva. Pero está bien, esos son los desafíos que uno se pone, ¿no? También recibí bastantes mensajes con el tema de la edad. Chicos, cálmense, yo no tengo ningún mambo con la edad. Acepto la edad que tengo, 53, la llevo de la mejor forma posible, porque, esto porque un comentario que hice en estos días, no sé si la semana pasada o ayer, no sé, con respecto a que ya no me recupero, que te he hecho concha, no sé cuánto, y la realidad es que es esa. Es lo que es. Antes hacía cosas que mi cuerpo al otro día se recuperaba de una forma y ahora tarda un huevo. Es una cosa increíble, man. Man, voló. Además, tengo un anillo, tengo un anillo aura, que te marca el sueño y no sé qué. Me dice cosas que yo ya sé, pero te lo dice una computadora, entonces le das como un poquito más de veracidad, digamos, más bola, como, y si seguís así te vas a caer muriendo mañana. Y bueno, sí, ¿no? Es como, dormí más, comí mejor, comí mejor no, pero dormí más, no sé qué. Yo me jacto de tener muy buena capacidad aeróbica porque hago bicicleta casi todos los días. Heavy, ¿viste? Le pongo mucho esfuerzo porque sé que para la gente de mi edad, la cuestión cardiovascular es importante tenerla lo más sana posible dentro de todo, es lo más importante de mi vida, pero, no, una de esas. Entonces, voy, hago spinning y lo doy muy fuerte. Con lo cual, estoy gordo, estoy chancho, soy lento, pero a nivel cardio estoy bien. Ahora, el aura ring le pusieron como un feature nuevo que dice, como cardio no sé qué, dije, ah, un gráfico me va a dar bien. Hoy entré al reporte y me da mal, boludo, pero ¿qué pasa, man? Qué tremendo. Yo que, no sé si es porque, creo que el aura ring es como un consultor, ¿viste? Los consultores, cuando contratan, las empresas contratan consultores para que les digan cómo ven a tu compañía, básicamente, ¿no? Y si hay algún área de mejora y cómo mejorarlo. Bueno, el aura ring es lo mismo porque el consultor, obvio que te va a decir que hay algo mal porque es su trabajo. No hay forma que te diga, todo muy bien, seguía así porque se le acaba el trabajo, ¿no? Cuanto más profesional es el consultor y más en serio hace lo que tiene que hacer, en general te propone, dice, mirá, esto es lo que vi, estas son las áreas de mejora, de esta forma yo lo mejoraría y yo te puedo ayudar a mejorarla o no. Te dice, mirá, si esto deberías contratar, no sé, un albañil para no se te caiga esto, un electricista por esto y callá y se va. Bueno, el aura ring es parecido, me parece, como que si te dice que está todo bien, ¿para qué lo vas a usar? Para pensar. ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor, por esos trincones, no puedo vivir, si tú no estás aquí, con mi no soy feliz, y eso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar, no lo consigo, yo te extraño más, que has un lado atrás, siempre tú, mi mundo tú. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución, ¿por qué te tengo que olvidar? ¿por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo, ¿por qué te tengo que olvidar? ¿por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo, Hoy la soledad se sienta a mi mesa Me invita a brindar con esta tristeza Una sensación inevitable al fin Si tú no estás voy a morir Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Bueno, acá estoy De la conferencia TED Es como que entra el speaker Y se queda casi un minuto Y dice La luna es un... Y se alarga Y la gente se ríe Pero la verdad es que queremos evitar Porque son pocos minutos Queremos evitar segundos De hola, soy Max Y resulta que yo cuando me llamaron Es como de una cosa Que ya te conocemos Porque ya te presentó El que estaba antes que vos Te presentó alguien Entonces es raro Bueno, me pasa a mí Acá Que cuando le doy click al rec Y empiezo a grabar El bloque En general me pasa en el segundo bloque Es como que Es como que siento que tengo que Hacer un puente inexistente Muchas veces lo evito Y me siento muy orgulloso Quiero que lo sepan Que me siento muy orgulloso Pero hoy en particular Es como que al pedo además Porque no es en vivo y en directo Podría ahora ponerle stop Y volverlo a grabar Pero Mi mecánica Con desde lejos Es No Falso vivo Toco y vamos Como sale, sale Es así Salvo que Pasé algo muy Raro Que me ha sucedido a veces Pero siempre es en los primeros Diez segundos Que se alarga y no Y empiezo otra vez Pero nada más Es como cuando mandas un audio De Whatsapp Viste cuando mandas un audio De Whatsapp Que vos mandas un audio Y empezás Y decís Bueno lo que pasa que Ya ves que empezaste mal Pero le das como una vueltita más A ver si lo podés remontar Y después decís Nah Pum Y lo volvés a grabar Viste No lo que pasa que Ayer fui al Fui al Super Ah no Lo volvés a grabar Como la falsa risa de Whatsapp Tipo No lo que pasa Uy Otra vez No lo que pasa No Uno se ríe Las risas de Whatsapp El 98% Según un estudio En la Universidad de Stanford Son mentira Nunca se rieron No es la primera risa Es como la segunda vueltita Porque la primera Te salió mal O ¿No? Es tremendo A mi me pasó el otro día Es una mierda Que empecé a grabar un audio Porque ahora viste que Las nuevas actualizaciones Del iOS incluso Y de Whatsapp Si vos estás grabando Y te llaman Antes perdías el mensaje Ahora queda ahí Y vos podés seguir grabando Muy pocos lo usan Esta función Es como que mandan lo que tienen Y después Perdón Que me llamaron ¿No? Largas como la justificación De por qué está cortado El mensaje anterior Pero si vos querés Podés seguir grabando Y nadie se entera Pero el otro día me pasó Que empecé a grabar Hablé, hablé, hablé Sin mirar el teléfono Y cuando miré No estaba grabando Es lo peor eso Es lo peor Porque no había grabado nada Cero había grabado Por algún motivo Pensé que estaba grabando Y no estaba grabando No quiero cortar los huevos Pero pasó Y es muy común No lo de cortarse los huevos Sino Lo otro de De no De no grabar Bueno Acá hace mucho calor Sé que la mayoría de ustedes Están en el hemisferio Sur del mundo Ah, estoy agitado Pero no Pero acá hace mucho calor Muchísimo calor Días de Veranísimo Todavía está como Empezando el verano Es la primera semana de verano Entonces Está como El clima está encontrándose Pero hace mucho calor Obviamente La semana hace 900 grados Fin de semana Si bien hace calor Está más fresquito Obvio Porque Dios Es así Dios Es una mierda Chicos Vamos a decir ¿Alguien lo puede decir? ¿Alguien lo puede decir? Lo digo yo Total ¿Qué va a hacer? Me va a caer un rayo Ahora ¡Pla! Cae un rayo No, pero Él que todo lo ve Y todo lo sabe Entiende mi punto Por eso es que no me castiga Porque ustedes me dicen Eh, pero ¿cómo hablás eso de Dios? Dios Que ya sabemos que es una persona O un ente O lo que sea Muy vengativo Durísimo Que te tira con todo No le importa nada ¿Entendés? Se enojó con uno A la miedo a la humanidad No veas No le importa nada Él Ah, ¿no te gusta? Fah Enfermedad Cáncer Toma Tira un rayo con el dedo Pimba ¿No? Así Bueno, Dios que es así No me castiga tanto Creo yo Porque él entiende Que es una crítica constructiva La que yo hago ¿Viste? Es como que Por ejemplo Yo digo Dios Te tira calor Calor, calor, calor Ah, ¿querés descansar El fin de semana? Toma, frío Pum Descansás Michota Descansás No vas a la playa Nada, toma Fresco ¿Lunes? Ah, bueno, toma Mirá Sube el termostato Está aburrido el loco Está aburrido Entonces le da el calor Fruc Sube el termostato 900 grados A ver Anda a trabajar Cabe calor Ah, sábado Ah, feriado Tenés ya libre Pum, frío Toma Pum, frío Al otro día volvés a trabajar Pum, calor Y así Es tremendo, Dios No, no se jode El chabón Está ahí Vos pensás Está ahí Tiene todo el tiempo El mundo Porque lo creó él Además Entonces dice Bueno, a ver ¿Qué pasa acá? ¿Tuki? ¿No? ¿Vos pensás que con los Sims Haces eso? Es mucho más Es mucho más Es mucho más Además El loco Ya sabe Por más que vos Intentes decirlo Diciéndole al mundo Que lo decís buena onda Él ya sabe Que lo decís mala onda Porque él está en todos lados Incluso adentro tuyo Entonces él sabe conmigo Que yo lo que hago Es humor Que nos reímos Y el chabón está ahí ¿No? Y el chabón está ahí Y me mira Me mira, me mira Y en un momento Decir Ah, bueno Me cansé Pim Se apagó el mapa ¿No? Offline Ruta offline Que feo Cuando vas manejando Y el GPS te dice Ok, te llevo Donde vos quieras Pero no tengo Ni idea del tráfico Esta ruta No tiene información Del tráfico Así que Es una hora Creo yo Pero puede ser Siete horas No sé Andá por acá Derecho Seguí derecho La primera doble De la izquierda Es tremendo ¿Qué te pasa eso? No sé si a ustedes Les apareció el mensaje Aparece en Apple Maps En Google Maps En todos los mapas Waze En toda esa mierda De pronto te dice Esta ruta Fue trazada Sin información De tránsito Entonces ¿Para qué me trazás Una ruta? La concha De tu hermana Andá por esta avenida Y resulta que El tráfico ¿No? Como que Bueno chicos Es lo que es Y yo encima Muchas veces La mayoría de las veces Sea donde voy Cómo ir Pero uso el GPS Justamente Por la información Del tráfico En tiempo real Pues si no ¿Para qué? No te necesito ¿No? Para pensar Siempre termina así Los episodios Cuando yo digo Para pensar Es que está terminando Te aviso Para que te tengas En cuenta Amigos Tengamos un gran martes No importa Me retracto Me quiero decir Me refiero Me retracto Tengamos un gran día Hoy es martes Estoy grabando Este un martes Se los digo un martes Pero se los deseo Para siempre Tengamos un gran día Pasémosla bien La vida puta Es demasiado corta Nos pasa de todo Fuera de joda Ayer por ejemplo Me enteré De que mi tía Le agarró una CB Y no sabe Si va a volver a caminar Me estás jodiendo Me estás jodiendo Entonces pasémosla bien ¿Viste cuando yo digo acá Va a venir uno Va a patear un cable Y dice ¿No vimos? Bueno es esto Es esto Pasémosla bien Divirtámonos Estemos con quien queremos estar Hagamos lo que más nos gusta Porque la vida Es demasiado corta En serio Para pasarla mal Si la podemos pasar bien Aunque sea No sé Un segundo Un segundo En un momento ¿Qué fue esa vida? En un momento Tenemos que encontrar un espacio Para estar con Con las cosas que nos hacen bien Con la gente que nos hace bien Interactuando con las que nos quieren Con los que vos querés Puede ser amigo Familiar Pareja No sé Lo que sea O estar solo O sola Que también la podés pasar bien Y es válido Permititelo Mi nombre es Max Goldenberg Arroba Golden Max Ahí me podés escribir Desde lejos El podcast Arroba gmail.com También me podés escribir ahí ¿Nos encontramos mañana? Claro No lo sé Digo claro Pero yo grabo mañana Vos me encontré cuando querés Eso es así Es una democracia Es libertad Que no se confunde Con libertinaje Esto es desde lejos Podcast hecho desde lejos Para estar un poquito más Cerca O Como dijo alguien No lo dice Lo dice Homero Pero lo escribió alguien En un review En Apple Podcast Escribió lo siguiente Es un mal Claro Ya lo sé Yo lo leí Riquillas Buenísimo Adiós Ahí va Quienes Llématelo Tinto No lo sé No lo sé Too